...por la victoria. No lo sabemos, todavía falta... A dos horas y dieciocho minutos, eso es lo que te quería decir. Eso es lo que te quería decir. El chino Jacopini dice que con una hora y media de diferencia ya no podés remontar, por lo menos lo que piensa él. Y otra cosa es que el planteo de Kamás es hacerte romper el camión. Por eso Biasovich fue al límite y se quedó afuera, por eso Masic los intentó correr.